Música Que onda, vinimos a una tienda a comprar Puro desmadre Les voy a mostrar lo que venden Chequen Luces para las bicicletas Anillos Para adelgazar Silbidos, o como se llaman estos Para las bicicletas Relojes, para medir el tiempo Chequen lo que yo compré Compré este para adornar ahí Donde voy a hacer los vlogs Ahí en el cuarto lo vamos a poner Para jugar tardes cuando Ya nos hartemos de estar haciendo de tanta edición Lo vamos a poner a A desestresarnos No manches, vean Repelente para mosquitos Hijos de la mañana Esto es para poner el celular en el cristal Otro para espantar mosquitos Vean, no manches Hay infinidad de cosas La chingia a su madre Ya prendieron la alarma Vámonos, aquí ya se acabó la compra Y compramos también una caja para ver Se ven 200 canales gratis Nada más Ponete en internet Y de volada se ve ¿Qué onda? Ya la dieta Ahora la dejamos otra vez Vamos a empezarlo mañana Ahora sí Pero que mi carnal ¿Qué vas a comprar? Siempre he tenido la curiosidad Si hacen válidos estos Estos cupones Ahorita lo voy a hacer Me va a dar pena Pero siempre tuve ganas de hacerlo Que ellos te lo dan Mi carnal nunca Los invito a mi canal Los voy a invitar Aquí abajo va a aparecer el link Aquí, aquí mero Para mí Denle click Porque el verano Me parece que mi mamá nos vistió Yo soy Tom y él es Dali Tardé mucho ¿Qué onda? ¿Vamos a hacer fila? ¿Sí, no? No, no Mejor para otra ocasión Pero hay un poquito de gente No, diré nomás Filonón Tarda bien mucho Pero ganas de helado Ahorita lo compro acá afuera Bueno Bueno, vamos Homie se equivocó Pensaba que era ya ¿No te tienes pescambio? Pescambio Pensaba que era ya Y le dije que era aquí Estarte de afuera Con el primo ¿Dan 10? Sí Ahí está Un momento si me hicieron Válida la promoción Son dos tonos de helado Por 10 pesos Ah, y si valen los cupones Bien, también es de más Ya lo sigamos Ahí están nosotros Para ahorita Ya más al rato Ir a comer A otro Burger King No se crean La dieta La dieta Esa dieta Ahorita con estas 50 mil calorías Ahora sí Bien feliz el chaval Consoladito Casi lloró ¿Se les durmió? Estoy bien contento Porque no creí que si me fueron a dar Dos helados por 10 pesos Al otro lo trae mi hermano No le gusta salir casi en los videos Pero 10 pesos Dos helados está bien Ya ni en Ayotlán Él pensó Bueno, ya hubiéramos pensado Que en Ya hubiéramos pensado Que en Burger King Nunca hacían Los cupones válidos ¿O qué? Sí Siempre teníamos esa desconfianza Pero el día de hoy Rompimos ese tabú Y sí son válidos Vamos aquí Esta parte del centro Me recuerda cuando era pequeño Cuando tenía 8 años Que veníamos aquí Nos venían a comprar Globos Y Cuánta más salía Ahí no creamos ¿Qué para comer? Aquí era donde comíamos De chicos A ver el saludo jefa Para que recuerdes Nomás no te los llevamos ahorita Porque Nos vamos a ir tarde Ahí está La cocina Tacos de México ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí Fuimos a comprar ahorita Unos aparatos Y mi canal viene bien contento Porque dice que Miren lo que dice Micrófono para celular Conviértete en un blogger Y publica tus videos Desde ahorita Soy oficialmente un blogger Ya tengo mi micrófono Y puedo Y puedo publicar mis videos Gracias Dios mío Porque encontré la tienda Que me va a dar el éxito Y aquí voy a comprar Unos accesorios De la casa Yo compré unos Ganchitos Para colgar la ropa Y también unos Sarténcitos Acá para Para la comida Porque sí Hay que empezar la dieta La verdad que Sí ya tenemos rato Que nos estamos Descuidando Machín No creo que poquito Es mucho mucho Ya lo que nos estamos Descuidando Y ahí tenemos ya listo La hoja Para empezar a comer Y si ya les muestro Lo que Las comidas Que me voy a preparar Y pues Ahorita compré Comiendo Comidita chatarra ¿Cuál vas a pedir? Ya compramos la pizza Esta es Vamos a ver Es de cartón Con peperoni Rejúntalo ¿Qué tal? A ver Dinos Cómo salió Está rica Está rica Está rica La pizza Tendremos bien Mucha hambre Yo Bueno La que yo agarré Trae un hoyo aquí Bien machín ¿Qué onda con esta pizza? Oye Ustedes de parar A comprar unos marcadores ¿No? Para pintarle un pedazo De piña O algo Para pintarle un champiñón O algo Para pintarle una piña A pintarle un chile morrón O algo Porque no trae nada Es puro peperoni Chequen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!